No se pasaba de la barrera de los 200.000 desempleados. El sexto mes del año deja buen sabor de boca en materia de empleo. Durante el mes de junio, 8.369 personas han encontrado un puesto de trabajo en Castilla-La Mancha. En total se han firmado 92.353 contratos, de los que 4.333 son indefinidos y 88.020 son temporales. Aumenta, por tanto, la contratación, pero sube más la estacional. Se nota la temporada alta de turismo. El Gobierno regional celebra estas cifras y anuncia, precisamente, incentivos a la contratación indefinida para mayores de 30 años. Vamos a poner en marcha, de manera inminente, también incentivos a la contratación indefinida para mayores de 30 años, pero con especial incidencia en los mayores de 45 años. Tenemos cerca de 90.000 personas desempleadas en nuestra región, mayores de 45 años, que suponen prácticamente el total de los desempleados en nuestra comunidad autónoma. El paro baja y lo hace en todas las provincias de la región. El mayor descenso lo registra Toledo, seguida de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca. Unos datos que son reflejo del panorama nacional. El paro baja en nuestro país en 124.349 personas y la cifra se mantiene por debajo de los 4 millones en 3.767.054 personas. Su menor nivel desde septiembre de 2009. Datos que pasan por el filtro del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que visita hoy a Lobera, en Guadalajara. Rajoy dice que este dato es un acicate para llegar a los 20 millones de empleos. Esos datos son buenos, pero sobre todo son un acicate para el futuro y demuestran que se puede conseguir ese gran objetivo nacional en los próximos cuatro años de que haya 500.000 personas más trabajando cada año. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este descenso del 3,2% es el segundo mayor registrado en toda la serie histórica, solo superado por junio de 2013 y se suma así a las bajadas consecutivas de marzo, abril y mayo.